Señor ministro de la Presidencia. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, ha terminado su sobreactuación de hoy, ya tiene su corte para las redes sociales. Bien, ahora pasamos del teatro a la realidad. Mire, a usted la verdad no le importa nada, absolutamente nada, ni tampoco la ley. El problema no es que sea usted una candidata paracaidista, el problema es que sea una candidata paracaidista que incumple la ley y que se jacta de ello. Y lo hace abiertamente, abiertamente, porque el problema es que usted se presenta de candidata en una tierra en la que no ha vivido nunca y probablemente no vivirá nunca. Y ese es el problema de fondo de su candidatura, de la candidatura Olona Bonilla en Andalucía. Mire, le voy a decir lo que supone un Gobierno de España respondiendo a su pregunta y lo que supone un Gobierno que estaría formado por la derecha, la ultraderecha, la extrema derecha, la derecha extrema. Mire, nosotros lo que hemos hecho ha sido, en esta crisis provocada por la guerra, subir 140 euros a las familias que perciben el ingreso mínimo vital y que tienen dos hijos. Ustedes, la derecha y la ultraderecha, quitarían 140 euros a esas familias. Nosotros hemos dado ayudas directas a los transportistas, 1.250 euros por camión, el Gobierno progresista. Ustedes, la derecha y la ultraderecha, quitarían 1.250 euros a cada transportista. Nosotros hemos subido el sueldo, gracias a la reforma laboral, 440 euros a una camarera de piso en la provincia de Barcelona. Ustedes, la derecha y la ultraderecha, bajarían el sueldo 440 euros a esa camarera de piso. Nosotros hemos dado ayudas directas a este Gobierno a los productores de carne de pollo de 600 euros. Ustedes, la derecha y la ultraderecha, quitarían 600 euros a cada productor de pollo. Y, además, nosotros, este Gobierno progresista, baja la luz, baja la factura de la luz. Y ustedes, la derecha y la ultraderecha, subirían la factura de la luz porque votan en contra. Y le digo algo más. Los pensionistas, que en Andalucía hay muchos, saben que con la ley de la derecha y la ultraderecha hubieran tenido una subida de 14 euros al mes. Y, con la ley que aprobó este Gobierno progresista, han tenido una pensión media, una subida de 111 euros al mes. Es decir, la derecha y la ultraderecha lo que harían es bajar 111 euros a cada pensionista de media en Andalucía y en toda España. Esa es la realidad de los hechos. Y, mire, señora Olona, le voy a dar una cita. Por sus obras los conoceréis. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7, 15. Muchas gracias.